Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o que yo voy en camino, amor Calma'o que yo quiero perdido Si tú me llamas, me vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, me vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almohada Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotos y como estando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, te clama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Bostamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa, son, 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 son Chocato eso con mi, bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Chocato eso con mi, bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumando mareo, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Natina, yeah No quedamos en pijama porque no me dio la gana Pero hoy no vamos a dormir No tokyama, no canパá Fumando enorme No es No tokyama, no, no, konσιama Chocato eso con mi, bom Lo Shouldn't Land A me chiaro, como si piama Y ahora sin pijama No barra eras Gracias.